Ceviche en la casa, papi Ahora me sobra lo que me falta Las cuentas saltadas, la muka parqueada lo manifesté Todo eso que mi mamá soñaba, yo se lo compré Ahora el pueblo me respeta, el respeto me gané De éxito tenía sed, yo mismo me la quité Ahora cuando quiera reposo, yo me juré que iba a ser exitoso No estaban conmigo cuando no tenía Y ahora que me sobra, están todos pegajosos Y los culos también, yo creo que son los billetes de cien O que quieren que les compre cartier Ella me quiere ver, dice que quiere hacer lo que antes nunca había podido hacer Hoy la casa hasta el día, los carros al día Yo soy un profeta, esta es mi profecía La familia la tengo sorprendida La calle y las hembras las tengo prendidas Ahora el problema es vaciar la tarjeta Porque puede que se explote algún día El camino se puso peligroso Pero yo siempre he confiado en mi guía Ser real como Vinny No bitch, no fake, no tengo limit Estorner no estorner, pero cumplí deseos como Timmy Ya yo toqué fondo y Luego pasamos por fondo de bikini El bolsillo está obeso, nunca es gini Y amante en mis dientes, yo chimi Yo no nací pa' perder Perdido, me quieren ver Pueden seguir intentando Esto no se va a poder Ya me equivoqué ayer Ya no vuelve a suceder Solo Dios sabe todo lo que pase Y a todos da igual Estamos solas y manos nos bajarán Tenemos grandes metas que prometen Ni sueños convertidos en la realidad Estoy concebible con esta de España Los sepastanos de la Gran Colombia Yo El alma en fuego Ahí vengo yo del guero Nadie nos dijo que esto fuera lo correcto, pero Tenemos una cosa bien clara Que no lo hacemos por dinero Que todo el que escuche este tema Entienda que yo estoy aquí porque quiero Manito lo conseguí Yo no nací pa' perder Perdido, me quieren ver Pueden seguir intentando No se va a poder Ya me equivoqué ayer Ya no vuelve a suceder Solo Dios sabe todo lo que pase Demostrado que el asiento y la energía es la clave, papi Que se vio a ti Te viste la gata, papi Oh Oh